¿Recuerdas a Susalena? Es mejor conocida como Susy en el Gremio del Transporte. Su taxi Rosa brinda servicio desde hace nueve años y en Alerta Chiapas les dimos a conocer su historia. Sin embargo, con la responsabilidad que le caracteriza, pidió a la redacción que informemos lo que ha ocurrido recientemente con sus líneas de contacto. Voy a conocer que me robaron la línea telefónica y estaban haciendo mal uso de mi página y de mi línea telefónica, lo cual les hago de su conocimiento que nuestras líneas ahora para su mayor seguridad es 961-6088-648 y el 961-25-11673. Asegura que abusaron de su confianza y que por ello se ve la necesidad de hacer las denuncias pertinentes. Por el momento yo ya fui a Telcel, me dicen que la línea telefónica fue cambiada desde septiembre a Movistar y pues ahorita voy a tomar cartas en el asunto. Agregó que esta es su principal fuente de ingreso y que esta situación le afecta a ella y a sus más de 40 compañeros que conforman el grupo de Taxi Plus Rosa. La verdad, sí, pues los clientes nos llamaban ahí en esa línea y sí es un poco afectada porque teníamos muchos clientes por ese medio, por ese número telefónico porque el otro está más fuerte, se saturaba y pues ya sabían que se iban al otro. Entonces ahorita por eso ya le cambiamos la línea y en verdad, qué pena. Finalmente reiteró que hace pública esta denuncia porque no quiere que sus usuarias corran algún riesgo en manos de gente malintencionada. Clientes y amigos, por ahí anoten el número para que usted vaya seguro en el Taxi Plus Rosa. El Taxi Plus Rosa es muy seguro para ustedes, ustedes saben que lo han utilizado y saben que llegan seguras a su casa, mujer no se exponga, están seguras aquí con nosotros. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. El Taxi Plus Rosa es muy seguro para ustedes.